Operación en pantalla y es 111 menos 55. 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡111 menos 55! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Campando rápido, vamos! ¡Dale, Tibú! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Tibú! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Sí, no! ¡Bien! ¡Cerento! ¡A un poquito más rápido! ¡Bien! A ver, está afuera. ¿Ahí o no? ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Como si acaso, vamos. Vamos con la siguiente, chicos. La misma ubicación, igual, dos mujeres, cuatro hombres. Vamos, rápidamente. Rápido, colocamos los cubos. Muy bien. Posiciones, por favor. ¡Suéltala! 28 más 6. 3, 2, 1, ¡va! ¡Dale, 28 más 6! ¡Dale, Pato, dale! ¿Cuánto es? ¡Vamos! ¡Vale, vamos a ver cuánto es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siguiente, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Pueblo bonito, pueblo bonito! ¡Dale! ¡Rafael! ¡Sí! ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Dale! ¿Y eso? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale, a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, a ver! 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 ¡Listo! ¡Vamos, regresa, Rafael! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Vamos, entonces! ¡Coloca los cubos de los competentes! ¡Vamos, chicos! ¡Suéltala! Operación en pantalla, por favor 208 Más 207 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, toque rápido la campana! ¡Vamos, dale, dale! ¡Campana! ¡Bien! ¡Bien, Luciana! ¡Vamos! ¡Dale, Luz! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Bien, Luz! ¡Vamos! ¡Pueblo bonito! ¡Ya, toque la campana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ponlo bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Buena, Patito! ¡Buena! ¡Vamos, chicos! ¡Dale! 3 a 1 3 a 1 Muy bien ¡Vamos! Tu turno, Piero Vamos, sí A ver, chicos, posiciones Colocamos ya los números Del 1 al 6 2 mujeres, 4 hombres ¡Suéltala! 42 Entre 7 3 a 2 1 ¡1 va! ¡Vamos! ¡Bien, Ignacio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pues lo bien! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Badio! ¡Hay que coloar! ¡Hay que acomodar! ¡Capana! ¡Badio! ¡Fue de gelardo, Ignacio! ¡Muy concentrado, Ignacio Balada! ¡Vamos! ¿Cuánto va el marcador, Níster? ¡Porfa! ¡El marcador! ¡3 a 2! ¡Dale, Matías! ¡3 a 2! ¡Vamos! ¡Operación en pantalla, por favor! ¡21 por 2! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Dale, dale, Paloma, dale! ¡21 por 2! ¡Dale, Paloma! ¡Bien, Matías! ¡Ponlo bonito! ¡Ponlo bonito! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ponlo bonito y rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Pancho! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Campana! ¡Vamos! ¡Vamos, Guerrero! ¡Ya nos empataron! ¡Vamos a 3! ¡Vamos, tu paciente! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos compitiendo dos mujeres, cuatro hombres! ¡El día de la mañana se termina de acumular puntaje! ¡Dale, Piero! ¡Suéltala! 566 menos 313. ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale, Rafa! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien, Rafa! ¡Dale! ¡Pon bien! ¡Pon bien, Rafa! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, Tibu! ¡Bien, Tibu! ¡Bien, bien, hostia! ¡Ponlo bonito! ¡Ponlo bonito! ¡Toco la campana! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vale, Palominha! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos, Mata! ¡Ponlo bonito! ¡Ponlo bonito! ¡Acomoda! ¡Tien que acomodar! ¡Ponlo bien, ponlo bien! ¡Ponlo bien, ponlo bien! ¡Sí! ¡Ponlo bien, ponlo bien! ¡Paloma! ¡Vamos! ¡4 a 3! ¡4 a 3! ¡Los guerreros adelante! ¡Bien, bien, Palomita! ¡Uf! ¡Vamos, chicos! ¡Último round! ¡Último round, guerreros! ¡Tenemos que empatarlo, chicos! ¡Tenemos que ganarlo, chicos! ¡Vamos! ¡Voy con la operación! ¡Suéltame! ¡La operación en pantalla! ¡47 más 14! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Vamos! ¡Dale, Luz! ¡Último round! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, vamos! ¡Si lo ganamos, ganamos el juego! ¡Vamos! ¡Dale, ponlo bien, ponlo bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Campana! ¡Vamos! ¡Gana! ¡Dale, Mario! ¡Ponlo bonito! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro a cuatro! ¡Aquí definimos al ganador! ¡Vamos! ¡Cuatro a cuatro! ¡Acá se define el ganador! ¡Vamos! ¡Concentración, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Mañana hay un superpremio! ¡Atentos todos! ¡Vamos! ¡Operación en pantalla! ¡Suéltala! ¡Nueve más siete! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Sigue! ¡Pon bien! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Cesia! ¡A tirar el lado! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Bien! ¡Gracias, Ignacio! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Cien a noventa y cinco! ¿Quién gana, por favor, Mister? ¡Los guerrieros, adelante! ¡Eso quería escuchar! ¿Podemos poner nuevamente los puntajes, por favor, en pantalla? ¡Los cinco puntos de diferencia! Aquí están los puntajes, 100 para los guerreros, 95 para los combatientes. Una diferencia de nada, prácticamente, ¿no? Sí, cinco puntitos. El equipo que tenga mayor cantidad de puntos hasta mañana irá por un super premio. Últimamente estamos sorprendiendo con unos premiazos, ¿eh? La verdad que sí, ya ha habido, se han ido a Cartagena de Indias, se han ido a Máncora. Vamos a ver ahora la producción con qué nos sorprende. ¿Qué pasará mañana con el tremendo premio que tenemos, pero ahora hay que agradecer a alguien que siempre está con nosotros. Sí, porque este 18 de septiembre se celebró la quiropráctica a nivel mundial. Y en el centro quiropráctico Alfaida se celebró... ¡Colchón musical! Me encanta el colchón musical. Me encanta, me encanta. Porque además yo no canto nada, ¿no? Ah, sí, yo tampoco. Hace sus estrategias, ¿no? Llega más rápido a la campana. Exacto. Ya lo hemos visto últimamente. Vamos con todo, mis guerreros. Tenemos que seguir ampliando la ventaja. Apenas tenemos cinco puntos. 100 a 95. El primer enfrentamiento se da entre Rafael, el benevolente Cardoso, con Pato Parodice. Y se enfrenta a Mario e Israel, Drey. Mario e Israel, entonces ya lo veo que se están preparando. Al igual que Rafa y Patricio, mañana cerramos los puntajes. Vamos a ver cómo van ahora. 100 a 95. ¿Qué pasa, Rafael? Yo solo quiero dejar clara a la gente, que ya me empiezo a escribir ahora por Instagram, que yo no estoy dando el permiso a la gente. Porque cuando me tocó a competir con Alida, ellos tuvieron la oportunidad de escoger y escogieron quitarme 10 puntos, Matías. Tú eres prueba. Eso salió de la boca de Mario y de Pancho. Y ahora me está tocando a mí. Les di el permiso. Pero ojo, si veo a ustedes viajando, tanto Zahid como Ayrton, ahí a la historia es otra. Eso no es una amenaza, entonces. Eso, lo de los viajes, yo no tengo nada que meterme. Simplemente aclarar lo de Rafael. Claro, él acaba de decir, pidió permiso para no competir por una herida y acá todos competimos con herida. Muy distinto es cuando alguien se dobla el tobillo o alguien sufre una lesión, donde ahí todos nos apoyamos como compañeros. Pero es una herida, Rafael. Tú mismo me has visto cómo yo he competido, cómo Jota ha competido, cómo Pato ha competido, todos. Pato con el hombro malo también compite. Angie tiene el tobillo malo ahora y compite y no se queja. Y tú pones una herida. Escúchame. Yo no tengo histórico de decir no quiero competir por eso, por eso. Fue el primer pedido que hizo. Si hubiera hecho 10 pedidos, como ustedes nos hacen todos los días, hasta acepto. Bueno, fue mi primer pedido y fue negado. Y fue negado. Bueno, pero hay que respetar, Pancho. Usted no le dio el permiso, él cree que debieron haberle dado permiso. De la misma manera como cuando salga de vuelta. Les preguntábamos, y ustedes siempre tienen actitudes de ese tipo, obviamente para nosotros, la primera vez que el señor Rafael Cardoso pide por una heridita, obviamente de este tamaño, que necesitaba una curita nada más. Heridita. No se le da el permiso y él se queja. Mati, Mati, lo único para cerrar el tema por nuestra parte, por favor, quiero que entiendas y que la gente entienda. Muy distinto es una herida a una lesión. Por favor, muy distinto. Los niños se caen de rodillas y les sale sangre y siguen jugando. Mira, entonces ellos tienen la lesión más grave que la mía. Yo prometo que este fin de semana yo no voy a salir, voy a viajar, voy a cuidar mi herida para estar listo el lunes. Eso es otra cosa. Espero el mismo de ustedes. Eso es otra cosa. Bueno, eso es otra cosa. Listo. Nada. Muy bien. Dale. Pero sí, en verdad, si a Rafael le dolía y no quería jugar, si lo hubiera respetado, hubiera sido chévere. Lamentablemente, él, obviamente, con actitudes anteriores, se ganó eso. Bueno, listo. A pulso. A pulso lo ganó. Bueno, van a jugar entonces, Pato y Rafael. Muy bien, nos preparamos, ¿no? Frente a Mario e Israel. Listo. Ya estamos listos. Vamos, recordemos, estamos reculando puntaje. Colchón musical en esta guerra. Vamos. Pato y Rafael ya están preparados. Suban, chicos. Muy bien. Suelta la música. Uy, un abrazo a Dios y más. La cuenta, la cuenta. Vamos. Tres, dos, uno, más. Eso. Eso. A cantar. Vamos, negra. La mejor de todas. La protagonista de mi linda historia. La que juega más que estamos a solas. La que es la feliz y siempre está presente. Y hasta su tiempo solo es complacerme. Eres algo más que la de mi vida. Ah. Eres el motivo de vivir. Punto para lo guerrera. Grande, Diosimar. Grande, negra. Hugo y Duselia de Ostin y Macarena. Hugo y Duselia, Ostin y Macarena. Hugo y Duselia, Ostin y Macarena. Esta cita tenemos que ganar, chicos. Esta cita tenemos que ganar. Listo. Vamos, suba. ¿Dónde está Duselia? Suba, Duselia. ¡Música! Uy, no. ¡Tres, dos, uno, va! Ah, bueno. No, no, cuidado. ¿Qué hacen? ¡Puntan las parejas! Cuidado, cuidado. No, no, no. ¡Cuidado, chicas! ¡No! ¡Uh! ¡Oh! Ahora, pues. Ahora, pues. Ahora, ahora. Se sentó encima. Se sentó encima, tal cual, ¿ah? No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ahí está! Guarda. ¡Uh! Voy a secar. Dios mío. ¡Dura lucha por la campana! ¡Upa! Se la va a llevar puesta, creo. Mira. Creo que va a tocar la campana. ¿Qué hace Austin? Duselia está en versión Lapa. Y Austin... ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Ay, Macarena! ¡Uf! La va a levantar, creo. Creo que Macarena tiene la intención de tocar la campana con la cabeza de Duselia. Sí. ¡Ay, ay, ay! La se... Recuerda que yo... ¡No puede moverte, Duselia! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está pegada, Macarena! Pero buena técnica de Duselia. ¡No la suelta! ¡No la suelta! ¡No la suelta! ¡Macarena, mira la campana! ¡Vamos! ¡Cárgala, Macarena! ¡Cárgala! ¡Como bebito! ¡Como bebito! ¡Cárgala! 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 ¡Le dio vuelta, le dio vuelta a Duselia! ¡Ya! Creo que Macarena está a punto de molestarse, ¿ah? ¡La tira, Duselia! ¡Estoy viendo verde! ¡Vamos! ¡Ya, Duselia, ya la tienes! ¡No! ¡No! ¡Y que no le importa nada, se ríe de tu mamá! ¡Ya, vamos! ¡Avanza, Duselia! ¡Se va a acabar la canción, chicos! ¡Se va a acabar la canción, vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Ya, Duselia! ¡Se preparan para entrar! ¡Said! ¡Por los combatientes! ¡Ah, Said no puede, perdón! Mario, Mario y Jota Mario y Jota se preparan a la orden de Mr. G ¡No, perdón, para ir a 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 la hora de mí Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Dios mío Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal ¡Era! ¡Vos a cero! Ya viene la versión rapapa ¡Se enfrentan Ignacio y Patricio frente a Israel y Osti! Arrapapa, arrrapapa ¡Suelta la música! ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy, casi, Osti! ¡Ahí quedás, Osti! ¡No! ¡Uy, lo cachorreó, lo cachorreó! ¡Patricio! ¡No! ¡Ya, pato, tuyo! ¡Lo quedó solo! ¡Patricio! A ver... ¡Quince! ¡Quince! ¡Vamos a la pausa! ¡Venimos con más aquí en Ejez! ¡El Gran Clásico! ¡Despedimos este jueves con los Amaya Hermanos! ¡Atraves del Vaso! ¿Qué tal? Es Amaya para todo el Perú La costa, la sierra y la selva Lo baila De Bechiclayo Con una primicia musical Se llama A Traves del Vaso ¡Tamiel Águila! ¡Es Amaya! ¡Atraves del Vaso! ¡Amaya, hermanos, en esto! ¡Es guerra! ¡Atraves del Vaso! Mañana en Encanto de la Selva En el Coro Norte ¡Atraves del Vaso! 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 ¡No se van con nada! ¡Lo pruebo, nuevo! ¡Mucha frisa por ir a buscarte! ¡Con alegría! ¡Me arrepiento! ¡Me gana el coraje! ¡Fue la decepción! ¡Más grande que he tenido! ¡Lo que tú me hiciste! ¡Lo peor es que vivir! ¡Es una primicia! ¡Para todo el Perú! ¡Atraves del Vaso! ¡Amaya, hermanos! ¡Mañana en Encanto de la Selva En el Coro Norte! ¡Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del Vaso Yo la sigo queriendo Porque este domingo Estamos en Trujillo En Trujillo Que la sigo queriendo ¡Ajá! Amaya, hermanos En el Encanto de la Selva Y hoy aquí en esto ¡Es guerra! Y esta es una primicia, señores A través del Vaso Para todo el Perú ¡Sigue a su grito! ¡Tengo mucha prisa Por ir a gustarte ¡Primicia! Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor es que he vivido ¡Muevecito! ¡Dime cantinero! ¡Tú sabes de pena! ¡Ya lo baila! ¡Cuántos tragos Me olvidó Y lo goza A través del Vaso Amaya Hermanos Hoy quiere volver Vieron un grito ¡Que no vuelva! Porque ya no quiero ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias Amaya! ¡Hermanos! Solo me lastima A través del Vaso